José Marenco José Marenco así sería más o menos el tono Joe Marenco porque aquí la gente dice Joey no, no, el americano dice Joe Marenco aquí nadie le dijo a Joe Arroyo Joe Arroyo pero para ellos la E no existe ahora el americano diría Joe Marenco en Estados Unidos no diría Marenco porque ellos no la E para el americano es I entonces no diría no, 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 siempre él viene a batear Joe Marenco no, no, siempre ah, bueno porque ellos no, como decían entonces Rentería no, bueno, porque es que depende de donde se hace la la afirmación Joe, la E de Marenco en la mitad es débil la E de Rentería estaba en la mitad no, no, estaba en la mitad estaba, es la segunda letra REN y ahí se afínca ellos se aprenden ya los nombres como lo dicen latinamente entonces pues lo dicen Rentería Rentería porque los escuchan como lo dicen los locutores latinos cualquiera puede decir que el apellido es Marrinco no, es que el americano pronuncia la E como I Joe Marrinco ellos no dicen así yo he ido allá y cuando el hombre de inmigración me hace la mini entrevista para entrar allá al país pronuncia mi apellido normalmente no, no hay problema bueno en todo caso no te preocupes Marrinco porque ya tú no eres jugador de grandes ligas ni vas a pasar por ese tormento que te digan Marrinco Joe Marrinco yo sé que tu esfuerzo es para que sea así pero nunca va a ser así nunca va a ser así oye no, pero yo me imagino a Marrinco una vaina que pagaría yo no sé cuánto por ver a Marrinco en el pitching play digo en el plato en el home play haciendo swing bateando lanzando el japonés que es jugadorísimo o como se llama Chasman como es el nombre yo siempre tengo la tendencia a decir Karel Chisma Karel Chisma fue un famoso asesino que fue ejecutado en la silla eléctrica en los Estados Unidos hace muchos años y este es Chasman un hechismo ¿cómo que se llama Chasman el pitcher Aroldis Aroldis Mateo perdón Marenco bateándole a Aroldis Chasman 100 millas tienes que desfajarte Marenco tienes que desfajarte ahí lo que pasa fíjate en ese sentido el veisbol ha cambiado antes para firmar un muchacho lanzador aquí en nuestro medio y en el Caribe en general con que tirara 84 85 millas un pelado de 15 16 años lo firmaban ya hoy con esa velocidad como lo firman tiene que estar tirando 87 88 casi llegando a las 90 acercando a las 90 porque ahora los brazos son más fuertes y el bateo está adecuado para el bateo fuerte Chasman por mucho que tira 101 100 si se mantiene tirando solo recta solo recta lo van a matar a palo que el bateador se hace el ajuste para batear esa recta y el bate sale más rápido que el lanzamiento entonces ellos tienen que aprender lanzamientos secundarios tirar slider curva cambio porque con solo recta no se va a alimentar allá en grandes ricas listo el pitcher Joe Marenco haciendo swing lanza Chasman Marenco saca fly digo Marenco Joe Marenco está sacando fly al central hay que González no se puede la gaya de González no se le puede decir así González no no González no tiene que ser González él decía ni siquiera Abel porque Abel no se dice Abel 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 González la banca del billete está tan hay una nueva un nuevo club que se llama Sugar Daddy Sugar Daddy Sugar Daddy los Sugar Daddy son un grupo de señores ya mayores que han se estableció un club incluyendo gente del extranjero que vienen buscando jovencitas les pagan a la universidad les compran ropita y tal y tienen un código de conducta con ellas y ellas deben tener una respuesta agradable con el veterano entonces si tú oye una pelada hablando y dice mierda tengo un Sugar Daddy aquí le llamamos el hombre Mandarina Mandarina que lo pelan fácil pero hay que cambiarle le pusieron las peladas ahora Sugar Daddy para suavizar al Paganini para ponerle un código un código más bacano más internacional código un Sugar Sugar Daddy si tú eres veterano ganoso pero ah pero eso sí son veteranos de éxito no admiten un veterano que te he llevado no no lo sacuden rápido entonces ellas buscan un veterano de éxito que le garantice porque es que un semestrico vale cinco millones de pesos mínimos en unión autónoma sin los buses sin los buses y sin el poco en mamotreto que tienen que entonces como comprenderá cualquier llevado no puede acceder al club de Sugar Daddy se llaman ahora los muertos Barba Blanca tú no puedes pertenecer todavía porque tienes la barba y además no me alcanza el presupuesto la cosa de presupuesto los Sugar Daddy me alcanza para como decir tinto a mil y bueno tengo un amigo que tenía no tan veterano era así medio intermedio cincuentón se levantó una pelada y le daba mil dos hace tiempo le daba mil mil doscientos pesitos mensuales que era más o menos que no era una platica doscientos trescientos sí era como doscientos mil o ciento cincuenta mil pesos supongo yo y a los seis meses no que no me alcanza bueno le aumentó mil quinientos a otros seis meses no que mire que mi abuelita dos mil barras y vio la muchacha que el mal no se quejaba no pedía rebaja ni nada de esa vaina hasta que llegó el día del sablazo se presentó con una escritura no que mi abuelita tiene la casita hipotecada son treinta y cinco mil se acabó el aferro al sol de hoy no volvió el sujeto se perdió se volvió y el dad y el dad sí 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 ahora pues para suavizar la atmósfera de los veteranos de éxito sugar daddy ese es el nuevo club tenga cuidado si usted pertenece a ese club lo veo bien porque quiere decir que usted está bien económicamente si comienza en ese club desde los cincuenta te veo grave entonces el club para setenta para allá no tiene que ser de setenta para arriba así en los cincuenta todavía tú sabes que en Miami no califica en Miami no yo no califico porque yo no tengo yo no soy en Miami sabe mucho eso del sugar daddy porque los cubanos los cubanos le dieron mucha fuerza al sugar daddy en Estados Unidos sobre todo en Miami en esa zona del downtown de Miami y todo eso los cubanos de billete le dieron mucho al sugar daddy Música